Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando estén viendo este video. Yo soy Víctor Morelli, el que dice, me estoy mandando mucho, y quiero enviarle un gran saludo a mi gran amigo Ramón Aguirre, una personalidad en la música ranchera. Quiero decirles que yo empecé a escuchar mucho de Ramón, sobre todo su trayectoria en España, ampliamente reconocido en España. Ojalá que aquí en México le hagamos justicia, porque lo que está hecho en México está bien hecho. Y todo lo que hace mi amigo Ramón Aguirre está súper bien hecho. Amigo, te mando un saludo y que te la pases increíble, y de veras un gran reconocimiento a tu trayectoria. Hasta luego. Bye.